Kiko Rivera, 35 años, ha ganado el juicio contra las melis quienes tendrán que pagar al joven 45.000 euros más los intereses. Tal y como han desvelado a jaleos fuentes judiciales, en diciembre de 2017, el hijo de Isabel Pantoja, 62, interpuso una demanda contra Raquel y Viviana por calumnias y ahora, la jueza Yolanda Sánchez le ha dado la razón al DJ. No obstante, la sentencia todavía no es firme, y lo más probable es que las melis opten por recurrirla, en el caso de que la sentencia no sea desfavorable, la pensamos recurrir y llegar hasta donde haga falta, aseguraron las hermanas en una entrevista hace meses. Supuestamente, las melis imputaron al hijo de Isabel Pantoja un delito de amenazas, así como de ser infiel a Irene Rosales, 28, que en el momento de las declaraciones estaba embarazada de seis meses de su segunda hija. En el programa Socialité, en concreto, durante su visita al rastrillo Nuevo Futuro de Madrid, Viviana aseguró, no tengo pruebas, pero fue así. Me dijo como esto salga de aquí te rajo, aunque eso es solo una manera de hablar. Él seguía con Irene, por supuesto. Ya sé que es su palabra contra la mía, pero lo puedo decir con contundencia, se me insinuó, afirmó, Violeta abandona, supervivientes tras ser evacuada por el equipo médico Elena Bustamantil. El propio Jordi González ha sido el encargado de comunicar esta noticia en Viva la Vida, hundo enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos. Tenemos unas palabras que las Melis no consideraban constitutivo de delito, y es que han comentado en varias ocasiones que estaban muy seguras de que la justicia les terminaría dando la razón. Estamos tranquilas, a la espera de que se dicte sentencia. No estamos preocupadas porque creemos en la justicia, explicaron las demandadas en Semana. Hay chicas que se han sentado en programas para decir barbaridades de Kiko Rivera y no las ha demandado. Está claro que lo que quieren es hacernos daño. Negamos tajantemente que hayamos dicho que Kiko Rivera nos haya amenazado y que le fuera infiel a la mujer. Otra cosa es que se nos haya insinuado, ganaron a Isabel Pantoja. Esta no es la primera vez que las Melis se han enfrentado a un miembro de la familia Pantoja en los juzgados, aunque con diferente resultado. En marzo de este mismo año se conoció que las hermanas habían ganado el juicio contra Isabel Pantoja. La tonadillera las había demandado después de que aseguraran en Socialité que la cantante había amenazado a Dulce. 51. Isabel discutió con Dulce y llegado a un punto le... Dijo que fuese con cuidado porque la podía arrastrar escaleras abajo. La artista, descontenta con estas declaraciones, les reclamaba en su momento 250.000 euros a cada una de las integrantes del dúo musical por vulneración del derecho a la intimidad y al honor. Pero finalmente el juez desestimó la demanda y condenó a la tonadillera a desembolsar 70.000 euros en concepto de costas. Más información, sabemos dónde y cuándo tuvo lugar la firma del contrato de Isabel Pantoja con Telecinco. ¡Gracias! ¡Gracias!